Tú que no me quieres nada y eres más complicada que hacer el cubo de rubi Nunca hice mucho, ni siquiera dos caras, ni siquiera dos caras Tuve que hacer trampas, las pegatinas de quince pero eran tantas Que lo hice todo al revés y a ver que pasaba la próxima vez Yo preferí otros juegos, por mí hacía el cubo de rubi